Este 30 de octubre se hizo la entrega de la credencial que acredita como primera autoridad municipal al alcalde electo del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, Obelio Enrique Jiménez Machado, para el periodo 2020-2023, en un acto precedido por el registrador municipal y el notario, quienes acompañados de sus respectivos testigos dieron legitimidad al acto democrático, en el cual fue elegido por voto popular en las elecciones del pasado 27 de octubre. Estas fueron las primeras palabras de Obelio Enrique Jiménez Machado a su comunidad, ya como alcalde acreditado. Quiero decirle a la comunidad de La Jagua, nosotros tenemos un reto grande, y yo espero que los crucejales sean nuestros primeros aliados para lograr que La Jagua se transforme. Nosotros queremos hacer un gobierno donde haya muchísimo desarrollo, donde lo asociamos a prioridad, donde no desfaremos los recursos, sino que enfoquemos para combatir la pobreza que tenemos. Se vienen muchos proyectos importantes y yo espero de corazón que todos los funcionales que hoy han salido electos representen los intereses del pueblo. Yo creo que llegó la hora de que tengamos más inclusión en los programas, de que no seamos tan cerrados. Ese monopolio y esa hegemonía, la que hemos criticado, podemos nosotros convertirla en una nueva hegemonía, porque entonces, ¿y dónde está el cambio? Si nosotros hemos venido hablando de cambio, el cambio tiene que haberse reflejado en cosas muy concretas y en hechos concretos. Y empezando porque nosotros no vamos a hacer ese ejercicio que se ha venido a hacer, en el cual prácticamente los gobiernos han sido cerrados y la mayoría de la población no ha tenido ningún beneficio. El gobierno va a haber justicia social y va a haber un gobierno que está pensando verdaderamente a la gente que más necesita. Bueno, hoy Las Aguas de Ibirico tiene el alcalde que quería, eligieron a Obelio Enrique, o elegimos a Obelio Enrique Jiménez Machado como el nuevo gobernante de Las Aguas de Ibirico. Un hombre que tiene toda la disposición de trabajar para sacar adelante a este pueblo, que tanto ha costado sacar adelante. Hoy Obelio tiene toda la disposición, acompañado de este pueblo, que lo respaldamos contundentemente para que en los próximos cuatro años Las Aguas alcance el progreso y desarrollo que tanto queríamos. Bueno, muy contenta y agradecida primero que todo con Dios y con la comunidad de Las Aguas de Ibirico que le dio la oportunidad a Obelio Jiménez de ser el alcalde de este municipio que tanto lo necesita. Y decirle a la comunidad de Las Aguas que este no fue un proceso de tres meses, sino de cuatro años de lucha, de trabajo, de constancia. Y no solo de Obelio, sino de todos sus seguidores, de todas las personas que lo hemos apoyado y lo hemos respaldado. Bueno, Las Aguas supo elegir al mejor, a Obelio Jiménez, porque era un candidato que hacía unos cinco años estaba luchando esta alcaldía y de verdad hubo justicia.